¿Qué es la historia de Isaac Hanix? Me parece, se ve de buen semblante, me parece un chavo honesto, sencillo, por lo menos con buenas intenciones, me atrevo a decir lo que aparenta, lo que yo percibo de él, sin conocerlo, pero no creo que tenga las grandes posibilidades como para poder ganar, y menos lo creo que lo pueda llevar a efecto si alguien le ayuda con guerra sucia, no es la forma. Porque nosotros, por ejemplo, aquí lo tuvimos en el estudio, yo lo increpé periodísticamente muy fuerte y respondió con mucha honestidad, y eso a mí me dio obviamente garantías de que realmente era un buen chavo. Un buen chavo que si llegara a ganar, pues obviamente tendría un buen gobierno, pero reitero, se le ve con muy pocas posibilidades. Por la cuestión económica. Lo primero que se le criticó ahora fue que, lo primero que hizo fue a jugarle una apuesta de ajedrez con Chanito Taledo, en lugar de estar pensando en la ciudad de Cancún, apuestan a una partida de ajedrez. Porque desafortunadamente tiene dos que tres ahí aliados que le aconsejan mal, y pensaron, le dijeron y pensó él que era un buen consejo, que hacer algo de esa índole le podría mercadológicamente ganar adeptos. Y obviamente no es, como tú bien dices, no es la forma correcta, no es así como se ganan votos, o como se gana la simpatía de la gente. Decía de Morena, lo que comentaste hace un rato, José Pinto, respecto a que muchas veces prometes, prometes, pero no das muestra de, por lo menos en el caso de Mara Lezama, con todo y la satanización que le puedan poner a Mara Lezama, y lo digo, yo la conozco, tal vez no seamos grandes amigos, pero he visto la trayectoria de Mara Lezama desde que inició como comunicadora, y este programa, que si bien es cierto es de solo una radiodifusora, ella lo ha llevado al plano personal, el ayudar a la gente. No sé si lo haga con mucha gente, no sé si lo haga con miles o cientos de personas, pero así sea con 10, 20, 30 personas, ella las ayuda. Y yo nunca he visto, que me desmienta quien obviamente sí lo haya hecho, yo nunca he visto un post de Twitter, un post de Facebook. ¿Criticándola? No, donde ella aparezca regalando tal cual cosa. Ah, esa es una gran ventaja que tiene Mara Lezama, y por eso la satanización que mencionabas. Eso habla de su honestidad. Y eso habla de los que la satanizan, del temor que tienen. Pero sin embargo sí he visto, por ejemplo, a Ana Patricia Peralta, a Candia Ayuso, a Carla Romero, a varias, bueno, Carla no, Carla Romero no le he visto, a Patricia Peralta sí, a Candia Ayuso, a Susana Hurtado, con recursos del gobierno, entregando cobertores, entregando despensas, entregando... Y posteándose en Twitter, en Facebook, en redes sociales, regalándole a la gente como si realmente fueran unas personas altruistas. Y no lo son, son falsas. Y no conforme lo hacen con dinero del erario, o sea, saludan con sombrero ajeno, como se dice esta frase muy famosa, no solamente saludan con sombrero ajeno, sino que, te repito, lo utilizan políticamente. Y eso es perverso. Y yo no he visto que eso haga Mara Lezama. Entonces, si conjuntamos esa buena imagen que de alguna manera tiene, por lo menos lo que yo he visto, y la sinergia de Morena, pues, o sea, yo creo que va a tener buenos resultados. No, pero además, no se le ha visto eso a Mara Lezama en cuántos años... Ya en muchos años. ...de periodista, en muchos años, no en campaña, como lo hacen los candidatos. Exacto. Ellos solamente en campaña y con la foto, porque si no, pues aquí... ...de periodista.